Hola, mi nombre es Omar Fernández y os damos la bienvenida al reto de la unidad 2 de este curso sobre pensamiento computacional educativo. En este reto te proponemos que intentes solucionar algunos de esos problemas que te rondan en la cabeza desde hace tiempo. Organizar tu hogar, optimizar algún proceso en tu vida laboral, alguna situación que quieras mejorar en tu aula, etc. Si lo prefieres, también puedes plantearte algún desafío nuevo que te motive resolver. Te animamos a que te enfrentes al problema elegido aplicando el pensamiento computacional. Es recomendable que descompongas el reto o problema inicial y que busques patrones que te ayuden a depurar su resolución. También puedes recurrir a la abstracción para encontrar la parte común de algunos de los pasos que vas a llevar a cabo para optimizar el proceso. Te planteamos que labores un algoritmo que guíe todo el proceso y si te animas puedes acompañarlo del organigrama o del pseudocódigo correspondiente. De esta manera todas aquellas personas que lo deseen podrán comprender aquello que pretendes conseguir. También te solicitamos que documentes todo el proceso que sigas en la resolución del reto y lo incluyas en tu porfolio para que una vez lo hayas terminado puedas compartirlo en las redes sociales con el hashtag MOOCBOT. Mucha suerte y que el pensamiento computacional te acompañe.